Amor mío, a tu lado todos los días son 14 de febrero, en el cual te daré lo más especial, mi corazón. El 14 de febrero es un día al año donde todas las personas se demuestran su amor. Sabes que yo estoy para demostrarte mi amor todos los días. Pero para mí amar a una persona significa lo siguiente cariño, y ahora lo vas a entender. Mi amor, darte todo el cariño, comprensión y el amor los 365 días del año. Sí, sí mi hermosa mujer, y sin dudar, todos los días del año estaré a tu lado mi amor. Eso yo te lo prometo y hasta te lo juro, te lo voy a jurar. Sí mi amor, te lo daré siempre. Sin importar el día del año, te lo demostraré el cuánto yo te amo a ti. Sí cariño mío, porque para mí darte. Mi amor, es dártelo todos los días. Todos los días mi amor, es darte mi cariño. Todos los días, son 14 de febrero. Amor mío, eres el amor de mi vida.